El otro día, se me rompió el teléfono. Mira, aquí estoy yo con cara de enfadado. Se me rompió la pantalla. De hecho, no lo rompí yo. No rompí el teléfono. Se me rompió. Bueno, y hoy sí que se me ha caído el café. No lo he tirado yo. Se me ha caído. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de estos se me, se te o se le, etcétera, etcétera, y algunos más, para expresar voluntariedad o involuntariedad en las acciones que realizamos. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Como bien has visto en la introducción, a mí se me ha caído el café en mis apuntes y se me ha roto la pantalla del móvil, o se me ha roto el móvil. ¿Qué quiere decir que se me ha roto la pantalla del móvil y se me ha caído el café? ¿Por qué no diría yo he tirado el café en la mesa o he roto la pantalla del móvil? Bueno, pues eso es lo que te voy a explicar justo ahora mismo, pero antes quiero recordarte que... Espera, voy a verme el café antes de continuar. Un cafelito por las mañanas, me encanta. Bueno, ya la hora que es, un poco tarde. Bien, pues antes de empezar con esta explicación, quiero recordarte que si te suscribes a la Academia de Español Online, accederás a todos los cursos que hay para aprender español. Actualmente hay unos 12 o 13, creo recordar. De hecho, este mes estamos terminando con el curso de las perífrasis verbales. Y el próximo mes, pues no lo sé, porque los cursos los decides tú, y los deciden los estudiantes de la Academia de Español. También podrás acceder a todos los podcasts que hay para aprender español, y a los PDFs de estos podcasts. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, ya no os doy más la lata. No os doy más la lata, porque a mí no me gusta dar la lata. Voy al grano. Hoy os voy a hablar de este seme, se te, se le, se no, se os, o se les, para expresar involuntariedad. Y quiero que mires estas dos frases que te voy a escribir aquí. Jorge rompió el teléfono, y a Jorge se le rompió el teléfono. Bien, en este caso, este se le, lo que está expresando, en realidad, es involuntariedad. Por lo tanto, si decimos a Jorge se le rompió el teléfono, estamos expresando que no era la voluntad de Jorge que el teléfono se le rompiera. Sin embargo, si decimos Jorge rompió el teléfono, lo que estamos haciendo es decir que Jorge quería romper el teléfono. Jorge tenía intención de romper el teléfono. Te voy a poner otro ejemplo, y vas a entender cómo funcionan estos pronombres para expresar voluntariedad o involuntariedad. ¡Mira estos ejemplos! Se me ha quemado el pollo, o se ha quemado el pollo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia recae en esta voluntariedad. Si yo digo, se me ha quemado el pollo, estoy diciendo que evidentemente a mí se me ha quemado el pollo, pero estoy expresando involuntariedad. No era mi intención que el pollo se quemara. Y si digo, se ha quemado el pollo, pues básicamente, lo único que estoy haciendo es expresar esta información. Estoy dando una información. Pero si yo digo, se me ha quemado el pollo, lo que estoy expresando es que a mí se me ha quemado el pollo de forma involuntaria. No era mi intención. Esto funciona con algunos verbos, pero con otros verbos, por ejemplo, no. Como por ejemplo, el verbo caer. Yo puedo decir, se me ha caído el café. Se me ha caído el café. Y estoy expresando involuntariedad. A mí se me ha caído el café de verdad. De hecho, se me ha caído sobre un libro. Por lo tanto, es una acción involuntaria. Sin embargo, yo no puedo decir, el café ha caído. No. Lo que puedo decir es, he tirado el café. Y de esta forma, estoy expresando voluntariedad. Lo que estoy diciendo es que yo he querido tirar el café. En este caso, los verbos han cambiado. Esto quiere decir que no siempre se cumple esta regla del se me, o se te, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que, a veces, hay que cambiar el verbo. Como en este caso, como por ejemplo, el verbo caer. Bien. Y ahora viene algo muy interesante, que muchos alumnos, me habéis pedido mucho a lo largo del tiempo, y es enseñar estos verbos con el pronombre SE. Aquí te voy a dejar una lista. Como por ejemplo, el verbo romper y romperse, perder y perderse, o por ejemplo, estropear, estropearse, averiar, averiarse, ensuciar, ensuciarse, o manchar, mancharse. Hay muchos más. ¿Por qué estos verbos existen en su forma pronominal, y sin ese pronombre SE? Pues porque estos verbos, lo que expresan con ese pronombre SE, es lo que están haciendo es expresar un proceso, sin hacer referencia a las personas. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el móvil se ha roto. Obviamente, el móvil no puede romperse a sí mismo. Pero lo que estoy expresando, es que el móvil se ha roto, y no ha habido ninguna intervención de una persona. O por ejemplo, también puedo decir, el ascensor se ha estropeado, o mi coche se ha averiado. Lo que estoy expresando, es este proceso de romperse, o averiarse, sin hacer referencia a una persona. Bien, antes de pasar con lo siguiente, que seguro que te va a encantar, porque es un poquito de vocabulario, te voy a poner un último ejemplo, para que entiendas bien, 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 este proceso de voluntariedad o involuntariedad. Si yo digo, al niño se le rompió el juguete, efectivamente, estoy expresando involuntariedad. Al niño se le rompió el juguete. Bueno, pues accidentalmente, por un accidente, al niño se le rompió el juguete. Sin embargo, si el niño imagina que estaba jugando con el juguete, y lo rompió, podemos decir, el niño rompió el juguete. Sin este pronombre, se le. Lo que expresamos en este caso, es la voluntariedad, o la involuntariedad, de este niño para romper el juguete. Bien, y antes de terminar, algo que estoy seguro que te va a encantar, y es que te voy a enseñar un poquito de vocabulario, para expresar voluntariedad. Por ejemplo, imagina que yo estoy muy enfadado, y he roto mi móvil a propósito, he roto mi móvil a drede, he roto mi móvil a posta, y he roto mi móvil a propósito. Estas cuatro formas expresan voluntariedad. He roto mi móvil a propósito, aposta, a drede, o he roto mi móvil queriendo. Sin embargo, para expresar involuntariedad, que de hecho es lo que me ha pasado a mí, podríamos decir, he roto el móvil sin querer, he roto el móvil sin querer, o por ejemplo, he roto el móvil sin darme cuenta. De hecho, una de las frases más comunes, cuando alguien hace algo por accidente en España, es, ha sido sin querer. Bien, antes de terminar este vídeo, y para saber que has aprendido bien, lo que te he enseñado en este vídeo, te voy a pedir, por favor, que dejes dos ejemplos. Uno de ellos es utilizando el verbo romper, junto con este pronombre. Se me ha roto, o se me rompió, etcétera, etcétera, para expresar esta involuntariedad. Intenta dejar un ejemplo si puedes. Y el otro ejemplo que te voy a pedir, es si puedes dejar un ejemplo con el vocabulario que te he enseñado para expresar voluntariedad, como por ejemplo, a propósito, a drede, a aposta, o queriendo, o un ejemplo expresando involuntariedad, con el vocabulario que te he enseñado, que era sin querer, o sin darse cuenta. Por ejemplo, le he dado me gusta a este vídeo queriendo, o le he dado no me gusta a este vídeo sin querer. ¡Ups! Ha sido un accidente. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un poquito más cómo expresar voluntariedad o involuntariedad. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¿Tú crees que lo hizo a posta, tío? Hombre, a ver... Me llamó Calvo, ¿eh? Yo creo que lo hizo a posta. Sí, sí, claro. Lo hizo queriendo. ¡Oh! Casi se me olvida, casi se me olvida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Like. Y si quieres ver otro vídeo relacionado con el vocabulario, justo por aquí, te voy a dejar uno de mis podcast, para que puedas aprender un poquito de vocabulario del día a día. Y ahora sí que sí, ¡hasta luego!